Campos Campos ¡Oí mortal ese grito sagrado! ¡Libertad! 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 ¡Oí del ruido de rotas cadenas! ¡Ve del trono a la noble igualdad! Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino ¡Salud! 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 ¡Salud!